Reseña de las pestañas de Bricolashes. Tengo el día de hoy estas dos pestañitas de la marca Bricolashes. Estas son las Organic, que son unas pestañas que yo quería probar hace mucho tiempo porque su borde es súper delgadito. Entonces, no sé si les pasa, pero a mí me pesan muchísimo las pestañas postizas. Me pican aquí en donde estoy rascándome y se me despega la pestaña en el inicio. No me encantan, no era la más fan de ponerme pestañas postizas. Pero hace poco tomé un curso de una clase de maquillaje profesional y me recomendaron estas pestañas. De hecho, me las puse en el curso y me encantan porque quiero que vean que son demasiado flexibles. O sea, son súper, súper flexibles. No es la pestaña tiesa que te hace como pesar el ojo, que te estorba durante toda la noche o todo el día, sino que estas son muy flexibles, además de que el bordecito es demasiado, demasiado delgadito. Bueno, y adicional tenemos estas otras que son pestañas magnéticas. Entonces, aquí arribita nos trae la pinza para tomar la pestaña. Nos trae también la pega, que es como un delineador. Entonces, tú te haces el delineado y simplemente te pones la pestaña porque es magnética. Entonces, vean, aquí está el imán y si yo acerco la pestaña, de inmediato ella se pega solita, que es el mismo efecto que nos hará este pegante. Así que, bueno, vamos a comenzar. Yo quiero probar las dos, así que voy a estar poniendo unas a un lado y otras al otro lado. Ok, midiéndomela así nada más como por encimita, siento que no es necesario recortarle a la pestaña porque sí está como del tamaño de mi ojo. Entonces, voy a tomar la pega, que es para las pestañas magnéticas. Vean, es como un delineado. Yo aquí ya tenía pestañina, pero entonces voy a intentar hacerme un delineado suavecito encima, muy delgadito. Voy a dejar que se seque un poquitico. Voy a tomar la pestaña con la pinzita y vean, ella solita como que se va adhiriendo. Sola se pegó. Aquí ya lo que voy a hacer es como pulirme un poquito el nacimiento con mis dedos. Pero ustedes vieron en tiempo real que simplemente fue, tin, ponerla y ella se pegó sola. Me voy a poner un poquito acá en el inicio con delineador para que no se note la puntica. Y bueno, vámonos ahora con las pestañas del otro lado que voy a estar utilizando las Organic. También voy a medírmelas para ver si es necesario cortarles un poco y siento que sí, estas sí están mucho más largas que mi ojo. Entonces, simplemente voy a cortar como la última puntica, como que el último mechoncito de pelitos y me queda el resto de la pestaña. Y esta pestaña sí se pone con pega normal, tradicional. Entonces voy a ponerle un poquito de pega acá como en todo el borde, que como les digo es muy delgadito, eso me gusta bastante. Dejamos secar un poquitico y la ponemos. Y listo, vean el efecto de esta pestaña. No sé cuál me gusta más, de hecho siento que esta me deja como un efecto agatado en el ojo y en cambio esta me hace ver el ojo más redondito, entonces es como para diferentes estilos de maquillaje. Cuando quiero hacerme un Foxy Eyes o un Cat Eyes, siento que esta pestaña está perfecta, pero cuando quiero hacerme un Halo Eyes o redondear un poco más mi ojo, esta pestaña está perfecta. O sea, las dos están demasiado lindas de diferente manera. Entonces recuerden, estas son las Organic y estas son las Magnéticas. Y las Magnéticas vienen con su peguita y su pinza. Cuéntenme en los comentarios cuál de las dos a ustedes les gusta más. ¿Son Team Magnéticas o son Team Orgánicas?